Hola, soy Lola y yo soy Barbie y hoy vamos a ver al novio de Twice, Knack Knack Y ahora vamos a verlo ¿Qué? 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 Mira el chico, mira el chico Hace eso que hace el piso, es que así Y eso también es un pasito cerrado, ¿no? Y eso también es un pasito ¿Lo puede? ¿Qué? No 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 Mira el chico, mira No 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 ¡Suscríbete al canal! No, no es así. Es la fea otra acción del mundo de esto, me está boicoteando mi trabajo. ¡Um, un, un ¡ah! ¡Um, un! ¡Arián, corea, Dios, ¡no! ¡Hерín, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Abríla! ¿Y ahora? ¡No! ¡Abríte! ¡Abríte que me congelo! ¡Abríte! ¡Por tan mía! ¡Abríte! ¡Oh, pobrecita! ¡Que te haga una escuela! ¿Se acordó? ¡Tonelitos otra vez! ¡Eso fue muy raro! Bueno, acá vimos el video de TWICE Nosotras y la señora vaca Si nos quieren ver a las 3 de nuevo Dale click al me gusta Y suscríbete ¡Gracias! Bueno, esa fue la reacción a... ¿Tengo que decir pasión? ¿Qué digo? ¡No me dejás! ¡Voy a hablar yo ahora! Porque ya me estás cansada ¡Vale la clasera de nuevo! ¿Qué tengo que decir? ¡Tengo que decir que es una pasión! ¡Ven! ¡Ven! Ve que ahora van a estar van a entrar ¡Ahora moveme para allá! ¿Eso lo estás grabando? ¿Si? Lo vas a encargarlo ¡Listo! Creo que a la gente le va a gustar esto Demasiada producción ¡Pobre! ¡Ahí está! ¿Se ven en la otra? ¿Por qué me tapaste con la cara en Universal? ¿Por qué es Sushiversal? Para mí fue lo mejor que pasó en la tarde después del video musical ¿Para qué tengo que decir?